El premio Príncipe de Asturias de las Artes El premio Príncipe de Asturias de las Artes Y mi gratitud hacia el jurado se desbordó al leer que entendían que mi obra enriquecía los espacios urbanos con una arquitectura serena y pulcra Cuánto desearía que así fuese Hubo un tiempo en el que construir no implicaba la presencia del arquitecto El oficio del arquitecto no había hecho su aparición todavía Construir era una actividad más entre las muchas que reclamaba la supervivencia Pero la forzosa especialización que acompañó a la evolución de la especie humana Pronto dio paso a quehaceres concretos ligados a la construcción que culminaron con la aparición del arquitecto Y puede que sea la memoria de aquel remotísimo pasado La que esté detrás del instinto constructor que hoy alienta en todos nosotros La expresión popular Todos llevamos dentro un arquitecto Vendría a confirmar lo dicho Junto a esta innata atracción por la construcción Hay en el uso que hoy hacemos del término Un entendimiento de lo que es la profesión que se fragó en el Renacimiento El arquitecto como quien, dominando el dibujo Lo que los italianos entonces llamaban diseño Era capaz de dar forma a lo construido El término italiano se trasladó más tarde al design sajón Y al castellano diseño Asumiendo que quien lo practica es dueño Tanto del conocimiento de las técnicas Como de la capacidad de dar expresión Al pálpito estético de un determinado momento Hoy el arquitecto como técnico parece haber perdido terreno Y la componente artística Que siempre ha acompañado nuestro oficio Prevalece frente a la tecnológica El arquitecto como responsable tan solo De la imagen, de la apariencia con la que los edificios se nos presentan En tal situación me parece que nos encontramos hoy Quisiera que los arquitectos Y al decir los arquitectos pienso en los que vienen Sin olvidar cuánto en lo que construyen Depositan los mortales su idea de lo que el mundo es Mantuviesen al cumplir con su misión Viva todavía aquella necesaria racionalidad Que implicaba la supervivencia Que el arquitecto continuase involucrado en la construcción Conociendo y entendiendo De aquellos aspectos formales y estructurales Que determinan lo que los edificios son Que los arquitectos hiciesen de la fábrica de la ciudad La razón de ser de su profesión Una ciudad que hace que nuestro trabajo Vaya más allá de lo estrictamente personal Ya que en él se produce inevitablemente La intersección entre lo público y lo privado Y de ahí la grandeza me parece de nuestra profesión Cuando hoy me encuentro recibiendo El premio Príncipe de Asturias En mi condición de arquitecto Debo decir cuán profundamente agradecido estoy a mi profesión Que me ha hecho vivir indagando continuamente Cuáles son las razones que explican la forma De todo aquello que nos rodea La forma del paisaje De los campos cultivados De los puentes que nos ayudan a cruzar los ríos De los artefactos mecánicos de que nos servimos De los objetos de uso cotidiano De los trajes con los que nos cubrimos De las obras de arte que nos dicen quienes somos Y naturalmente de los edificios y elementos Con los que se construyen las ciudades Ver el mundo con los ojos del arquitecto Es algo que llegado a estas alturas de mi vida Celebro muy de veras Ya que me ha hecho mirar a las cosas con curiosa atención Y contemplar el pasado como algo no muy diverso del presente Y este mi agradecimiento Debería extenderlo a quienes han estado a mi lado A mi familia A mi madre Que de haber vivido unos años más Se hubiera sentido tan contenta hoy Y a mi padre Que me empujó a iniciarme en la arquitectura A mi mujer Belén Feducci Y a mis hijas Belén, Teresa y Clara Que han estado siempre a mi lado Y sin cuya generosa ayuda y desprendimiento No hubiera podido llevar a cabo mi trabajo A los muchos estudiantes y colegas Con quienes he compartido del amor por la arquitectura A quienes han colaborado conmigo en el estudio Esta distinción, sin duda, es también para ellos Por último, quisiera manifestar mi profunda gratitud al jurado Que en momentos tan duros para quienes trabajan en esta profesión en España Han querido abrir con esta distinción a mi persona Una ventana a la esperanza Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos